En este video te mostraré cómo puedes agregar anuncios a tu canal de YouTube. Esta será una guía completa que explica todo lo que necesitas saber, así que mantente atento. Lo primero que necesitas hacer es hacer clic en el ícono de tu canal en la esquina superior derecha. Luego, haz clic en YouTube Studio. Esto te llevará al panel de tu estudio. Desde aquí, ve a Contenido, y aquí verás todos tus videos de YouTube que has subido. Si miras aquí en la pestaña de monetización, para mí, la monetización de todos mis videos está activada, lo que significa que se reproducirán anuncios en mi canal. Ahora, si aún no estás monetizado, solo te mostraré brevemente cómo se verá y qué necesitas lograr para poder monetizarlo, y luego te mostraré cómo activar los anuncios. Así que aquí estoy en un canal que poseo, que es mi canal personal, que en realidad no está monetizado. Entonces, lo que necesitas hacer si aún no estás monetizado, es ir hacia abajo en tu panel de YouTube hasta la sección Ganar. Y una vez que estés en la sección de Ganar, te dará algunos detalles sobre cómo puedes empezar a ganar dinero. Si bajas aquí, verás la elegibilidad. Necesitas tener al menos 500 suscriptores, y necesitas tener al menos 3 videos subidos en los últimos 90 días. También necesitas 3,000 horas de visualización o 3 millones de visualizaciones públicas cortas. Así que necesitas alcanzar esos objetivos antes de poder colocar anuncios en tu canal. Pero no te preocupes. La cantidad de dinero que ganas de 0 a 3,000 horas de visualización realmente no es mucha de todos modos. Así que solo necesitas concentrarte en hacer buenos videos, y lo lograrás. Y podrás monetizar tu canal eventualmente. Si deseas que te notifiquen cuando lo logres, haz clic en este botón, y te enviarán un correo electrónico. Cuando te monetizas por primera vez, todos tus videos tendrán desactivada la monetización. Lo que quieres hacer es ir a tu YouTube Studio nuevamente, ir a Contenido, y luego seleccionar todos tus videos. Y puedes ver que se seleccionaron todos en esta página, pero quieres seleccionar todos, que obviamente serán todos los videos que has subido. Luego, ve a Más acciones o Editar. Luego ve a Monetización, y simplemente activa esto. Y eso activará la monetización para todos tus videos. De esa manera, comenzarás a ganar dinero por todos tus videos. Ahora puedes verificar la monetización en videos individuales. Y si un video dura más de 8 minutos, puedes agregar múltiples anuncios. Entonces, aquí hay un video mío que dura 12 minutos. Para agregar múltiples anuncios, ve a la sección de Detalles. Luego, ve al editor. Y una vez que estés dentro del editor, puedes agregar pausas publicitarias. Entonces, aquí hay una pausa publicitaria. Para agregar una pausa publicitaria, ve hacia abajo aquí, y verás Agregar pausa publicitaria. Si haces clic en Editar, luego puedes elegir dónde quieres en la línea de tiempo, hacer clic en Agregar pausa publicitaria, y se agregará un anuncio. Ahora, cada anuncio que agregues a esta línea de tiempo no significa necesariamente que se mostrará un anuncio a todos. YouTube muestra estos anuncios al azar. Simplemente los muestra en estos momentos sugeridos que has dado a YouTube. Pero es un hecho que agregar más pausas publicitarias en un video de 12 minutos te hará ganar más dinero. Pero no vayas y satures con anuncios. De lo contrario, disminuirá tu tiempo de visualización y YouTube no promocionará tu video a tanta gente. Eso es prácticamente todo lo que necesitas saber sobre los anuncios en YouTube. Espero que este video rápido te haya ayudado.